Este 12 de mayo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reportó que se desarrollaban intensas batallas en la región de Krakiv, donde miles de personas fueron desplazadas después de una ofensiva rusa. El jefe de Estado señaló que las batallas defensivas y los encarnizados combates continúan en gran parte de la frontera. Poco antes, Rusia había reivindicado la toma de control de cuatro ciudades de esa región, que se suman a otras cinco que dijo haber capturado previamente. En redes sociales, Oleg Sinegubov, gobernador de Krakiv, informó que la zona norte-ucraniana está bajo fuego enemigo casi las 24 horas del día y que por ello un total de 4.073 personas han sido evacuadas. Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Sirksy, señaló que la situación en esa región durante esta semana se ha deteriorado de forma significativa, pero aseguró que las tropas de ese país están haciendo todo lo posible por mantener las líneas de defensa. Gracias. Gracias.